El CASAL se organiza a través de vía urbana junto con las cuatro entidades del barrio, Asociación Cultural Gitana, Asociación Luis Moré, Congreso y Campalmer. Y bueno, lo que se trata es de hacer jornada de convivencia. Lo que queremos es mejorar la convivencia en el barrio, en el sector, que ya estamos trabajando varios años, a través de los niños, que es el motor del futuro, mirar de que esto se mejore. Por eso estamos todos implicados. Que yo me apunté el año pasado y vi que me divierte mucho. Y le dije a mi madre que si me podía apuntar y me dijo que sí. Mi primo se ha apuntado y quería estar con él y lo que más me ha gustado es estar con todos y jugar con ellos. Me gusta y estoy aprendiendo mucho bien. Lo que más me ha gustado del CASAL es cuando jugamos. Hacer actividades con mis compañeros y divertirme. Ahora estamos haciendo un taller de hacer como unas cajas y que la gente ponga como sería su barrio. Las calles a las tiendas McDonald's. Las calles de sal semi-envato. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!